¡Muy buenas a todos gente! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone 2 Y nada chicos como estáis viendo en este video pues os voy a traer la mejor clase del nuevo arma del Tempus Torrent Un fusil táctico que como habéis visto los creeds del principio es brutal Sin duda pues recuerda pues a la DMR de Warzone 1 Un arma que pues prácticamente mata de una bala en la cabeza Porque como le demos una bala en la cabeza si lleva 3 placas se queda un tiro Y si lleva menos de 3 placas muere al instante Así que es un arma que está rotísima que seguramente pues la acabe nerfeando El único punto débil que tiene pues es que es semi-automática Pero es que si fuese automática sería una barbaridad Así que pues si queréis un arma un poco difícil de controlar Pero que sea brutal, que sea pues un arma que destroza a los enemigos Pues aquí tenéis una muy buena opción Y como siempre pues os voy a traer en mi opinión los mejores accesorios para este arma Y nada espero que os guste y sobre todo espero que os sirva Vale vamos a comenzar con el láser ya que es un arma que pues prácticamente no tiene nada de retroceso Pero su punto débil también es la velocidad de apuntado Y sobre todo si lo utilizamos para el mapa nuevo vamos a necesitar un poquito de movilidad y velocidad de apuntado Así que le vamos a meter el láser, el FSS para mejorar eso mismo La velocidad de apuntado y el tiempo de esprintado al disparar Vale y en el ajuste lo mismo le mejoramos el tiempo de esprintado y la velocidad de apuntado con la mira En cuanto a la mira podéis equipar la que vosotros queráis Con la que más cómodos os sintáis Yo he estado probando por ejemplo con la VLKx4 Y también con la Kronen Miniprom Y se hace más cómodo para mi con esta mira Pero lo he dicho equipad la que queráis Y en el ajuste le mejoramos simplemente la velocidad de apuntado con la mira En cuanto a la empuñadura trasera vamos a equiparlas aquí en ZX Para mejorar también el control de retroceso Al ser semiautomática pues entre tiro y tiro hace ese pequeño balanceo Y con este accesorio vamos a hacer que ese balanceo pues sea lo mínimo posible Y en el ajuste le seguimos mejorando la estabilidad del retroceso Y el tiempo de esprintado al disparar En cuanto a la bocache le vamos a equipar el Polarfire Para mejorar las tres ventajas más importantes para este tipo de armas Que es la velocidad de las balas, control de retroceso y alcance de daño De esta manera hacemos que el arma pues se mueva menos Mate de menos balas o tenga mejor Tentu Kill Y que las balas tengan menor caída cuando los enemigos estén muy lejos Y en cuanto al ajuste le seguimos mejorando la suavidad del retroceso Y también la velocidad de las balas Y por último le vamos a equipar pues algo que está rotísimo Que es el cargador de 50 proyectiles Que me parece una barbaridad para este arma Ya que es una semiautomática y mata de muy poquitas balas Con 50 proyectiles podemos matar a un montón de enemigos El único tema de las balas es que no lleva de fusil de asalto Lleva balas de sniper Entonces yo creo que por eso le han puesto este cargador Pero aún así es una barbaridad Con un cargador de 50 te puedes hacer a un cuarteto tranquilamente ¿Vale? Así que vamos a equipárselo Así que nada gente pues aquí tenéis en mi opinión la mejor clase para el nuevo arma Para el Tempus Torrent Como hoy le hemos metido en bocacha el Polar Fire Para mejorar pues las tres ventajas más importantes Velocidad de las balas, alcance, daño y control de retroceso Y en el ajuste suavidad del retroceso y velocidad de las balas En cuanto al láser el FSS para mejorar la velocidad de apuntado Y la velocidad de esprintado Y en el ajuste mejoramos exactamente lo mismo En cuanto a la mira la Krone Mini Pro Pero podéis equiparla que vosotros queráis Y en el ajuste le mejoramos la velocidad de apuntado En cuanto a la ampuñadura trasera la Sakin ZX Mejoramos el control de retroceso Y en el ajuste estabilidad del retroceso Y tiempo de esprintado al disparar Y por último el cargador con 50 proyectiles Para tener balas suficientes para matar y rematar a los enemigos Así que nada gente pues ahí tenéis la clase de la Tempus Torrent ¿Vale? Un arma como he dicho brutal Que se os gusta pues armas que maten de 2-3 tiros Aquí tenéis una de las opciones Pues yo creo que ahora mismo va a ser mejor Y que seguramente esté dentro del meta Como ya sabéis el único punte vil que tiene es semiautomática Que aumenta un poquito su dificultad Pero en el momento que juguéis 2-3 partidos Al costumbre utilizarla vais a destrozar Así que nada como siempre pues espero que os haya gustado la clase Espero que os sirva Dejadme en comentarios cualquier cosa o cualquier duda Que conteste todo Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Adiós